Con el corazón alabad con gozo, el gran amor de Padre. Que nos dio a todos nosotros, el amor de Padre. Con el corazón alabad con gozo, el gran amor de Padre. Que nos dio a todos nosotros, el amor de Pastor. Lo amo y le doy gracias por su gran amor, el amor de Padre. Aquel que nos amó grandemente, alabemos su gracia. Lo amo y le doy gracias por su gran amor, el amor de Padre. Aquel que nos amó grandemente, alabemos todos su gracia. Todos alaban, dando las gracias, con gozo hoy alabemos. Nuestro corazón, con gozo alabe, el amor de Padre. Todos alaban, dando las gracias, con gozo hoy alabemos. Nuestro corazón, con gozo alabe, el amor de Padre. 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 Gracias por ver el video